Música Quiero que presten su atención A mis camaradas Con mucho gusto voy a darles Hasta a ver La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza Y con dolor les cantaré Música Era un día jueves Un treinta como las tres Cuando la muerte Se acercaba de un amigo Música Pues ahí se llevaba tomando Claudio Vela Y enato ya con un hombre Desconocido Música Pues aquel hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo Pa' probarte Ten un trago Que solo hacía Para rodarle a maliciar Música Y ya de salida Pasó a casa de Juan Gómez Música 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 Música